El día del cumple de Nihil, lo tenemos a él. A Marcelo Ciso. Gracias, ¿cómo están? ¿Cómo van? Muchas gracias, chicos. Feliz cumpleaños para ustedes también, porque son parte de la familia, por supuesto. Gracias, Marcelo. Conductor de presente simple, de 20 a 21. De 19, 30 a 21. Me quedé... Media horita más. Media horita más. ¿Me quedé con el viejo horario? Sí, fue el primero, fue el primer año. Después crecimos media hora. O sea que me requedé. Sí, sí. No, bueno, yo suelo escuchar radio, no en casa, cuando me subo al auto. Al en el auto. Sí. Y los escucho con Fede Salazar. Bueno, gracias. Tratando de cerrar el día, digamos, de una manera... Te dan toda la información, con cierto relax, con comentarios simpáticos. Sí, es la idea. Es la idea, pasearse un poco por los temas más importantes del día. Requiere sí o sí filtrar, cernir un poco. Y hay cosas que se caen por ahí de la agenda. Pero también es cierto que es una hora en donde uno medio como va terminando, ¿no? Va como cerrando las cosas, ¿no? Cerrando la planilla, la carpeta, la compu, volviendo a casa. En algunos casos, en la mayoría de los casos. Y la idea es acompañar ese regreso con un poco de información, un poco de humor, un poco de música, alguna visión sobre lo que la gente considera importante o busca día a día en las redes, por ejemplo. Tenemos un segmento que hace Fede Salazar que a mí me parece muy interesante y que me gusta mucho. Que es saber a la hora más o menos en la que empezamos, hacer un corte a través de una de esas herramientas que te da Google, y saber qué es lo que más se buscó en términos informativos en la Argentina. Y no tan solo informativos. También buscamos espectáculos, agregarle algo de la farándula, porque siempre son las cosas que generan interés. Claro, porque eso en general, a ver, ¿qué le interesó? Como ejercicio al principio era súper interesante, porque por ahí periodísticamente te enfocás en ciertas agendas más duras y decís, no, esto seguramente le va a interesar a la gente, como hoy recién que ha salido el número de la canasta básica, por ejemplo. Claro. ¿Pero a la gente le interesa más eso, el atentado a la vicepresidenta, o prefiere el quilombo con Guandanara? Si tomamos como termómetro esa herramienta que usamos nosotros, que es una herramienta posible, y que es una herramienta, que hay que decirlo también, que hay que como tabular, es decir, vos tenés que decirle qué querés que te muestre la herramienta, en qué áreas de interés querés trabajar, en qué áreas geográficas, en qué ciudades, con qué temáticas informativas querés trabajar, pero una vez que, medio como tabulaste, lo confiable de la herramienta es que siempre es la misma, entonces a lo mejor los primeros resultados te hacen dudar, pero después, y tampoco lo tomamos como un acto científico, ¿no? Claro. Pero lo que digo es que a uno le sorprende saber que por ahí uno piensa que las cosas periodísticas más duras despiertan mucho interés, y después las cinco cosas más buscadas del día... No tienen nada que ver con eso. No tienen nada, excepto el día del intento de magnicidio, por ejemplo, que inevitablemente estaba, ¿no? Un amor ni will que siempre volvió a traerte. Sí, varias veces, sí. Sí, y la verdad es que, bueno, yo llegué a la radio allá por el 96, 97, ¿no? Sí, porque creo que arranqué en el 94 en Supercanal, en realidad, y de ahí en el 96 pasé a ni will. Y, bueno, después, por cuestiones de carrera profesional, de intereses y demás, estuve muchos años, me fui y después tuve la oportunidad de regresar y la aproveché. Y la verdad es que me siento como en mi casa, no podría decir otra cosa de acá. Bueno, no es lo único en tu vida, digo, sos un tipo que hace un montón de cosas, recién hablábamos de música. Este año particularmente estoy con mucho más trabajo que otros, cosa que no hacía tan bien hace varios años, por ejemplo, ocuparme en la mañana y en la tarde. Pero, además, sí, me trato, no es que me dedico a la música, en realidad me desenchufo con la música. Bueno, pero es una de las pasiones, ¿no? Sí, sí, como hay gente que le gusta actividad física, el gimnasio, idiomas, qué sé yo, infinidad de cosas. Yo arranqué con la música desde antes de saber que el periodismo me iba a gustar, entonces... ¿Y te gustaría unir esa pasión exclusivamente con el tema de estar en un medio, digo, algún programa relacionado a eso específicamente? Sí, me encantaría. Lo hice en algún tiempo, en Montecristo, dos o tres años creo que fue, se llamaba Obras Maestras. Y de alguna manera lo haces, cuando trabajás en un... sobre todo en la radio, en la tele es difícil trabajar con música como elemento programático. Pero en la radio, donde sí tenés por ahí muchas excusas en relación a cómo meter un tema, colar un tema musical, con alguna excusa de vinculación, con alguna cuestión de lo que está pasando en la realidad, que es lo que más o menos solemos hacer en el programa, uno nunca deja de intentar eso, mezclar las dos cosas, ¿no? Has hecho mucha tele también, Marcelo. Sí. La radio es diferente a la de otros tiempos, porque antes el conductor, el locutor de radio no lo conocía a nadie, era un misterio detrás del micrófono, ahora tienen más visibilidad y demás. Aún hacía diferencia entre la tele y la radio. Totalmente. ¿Qué te pasa haciendo radio? ¿Lo preferís? Salvando las distancias, porque quizás sea un poco exagerado el ejemplo que voy a poner, pero imagínate que tenés tu lengua materna y hablas muy bien otro idioma. El otro idioma sería la tele y la lengua materna sería la radio, digamos, como para tratar de entenderlo. Como que uno se siente que está en aguas propias, en aguas cálidas, digamos, en la radio, a diferencia de la tele que plantea por ahí algunos desafíos que a mí me desacomodan, y cualquier cosa que te genera algo de incomodidad, en algún punto te pone nervioso, te saca de tu eje. Y en mi caso particular, a veces hasta por ahí me impide pensar con la escasa claridad que puedo tener en la radio, por ahí en la tele se me obnubila completamente. Me quiero parar y te pones nervioso alguna vez, porque siempre se lo ve partimonioso, Marcelo caminando tranquilo. No, sí, sí, me pongo nervioso, muchas veces me pongo nervioso. Siempre están esos, viste que hay gente que dice que hay un grado, un porcentaje, no sé cómo quieras llamarlo, de nervios que es necesario como para acomodarte. Bueno, ese está siempre. Las veces que peor me ha ido en términos de resultado, de lo que uno espera hacer al aire, en la tele o en la radio, es cuando creí estar completamente cómodo y conociendo todos los límites y sabiendo todo lo que iba a decir o todo lo que iba a hacer, fueron las peores experiencias. No, verdad, ¿por qué será eso? Que cuando crees, más claro la tenés, más metés la pata. Se relaja y se vuelve vulnerable quizás en ese momento, ¿no? Con las redes sociales, ¿cómo te llevas? Un poco, muy poco. Porque viste que hoy mucha gente en realidad no escucha radio, no mira tele, pero te sigue por las redes. Y ve lo que necesita, pedacitos, ¿no? Lo más fuerte. Bueno, a raíz, yo tengo una relación ambivalente con las redes, pero sobre todo a raíz de tener por ahí este año horarios un poco más ocupados, estoy todavía menos presente en las redes. Pero nunca fue un medio que yo sintiera al que tenía que aportarle algo. Porque en el fondo, me parece, y esto no es intentar pecar de falsa modestia, es que los periodistas, viste que el rol del periodista es como que se ha resignificado mucho todo este último tiempo, ¿no? Desde la irrupción de lo digital en adelante, desde el escenario político que plantean las grietas políticas y o sociales en adelante, digo, por la aparición o de los periodistas digitales o los periodistas multipropósitos o los periodistas militantes, si querés hacer otro corte diferente. Y la verdad es que yo lo sé porque me espejo en el resto de la gente. No nos creemos, no soy un iluminado. No quiero hablar por nadie, digamos, pero conozco mucha gente de la que yo también opinaría lo mismo que opino de mí mismo. No somos unos iluminados en muchos sentidos. Entonces, estar en las redes y creer que lo que uno tiene para decir ahí es realmente valioso, es en parte un acto de soberbia, al menos como yo lo veo, ¿no? Entonces, no estoy tan ahí en las redes. ¿Sos el tipo más serio de Nibuil? No, para nada, no, no. No, me ponen en serio esos aparatos. Pero en general la pasamos muy bien, nos reímos mucho, hacemos muchos chistes todo el tiempo y trato de que al aire también se refleje un poco de eso. La radio sigue mutando ya, una velocidad impresionante. Sí, increíble. ¿Hacia dónde crees que vas y hasta dónde llegas con ella? ¿Yo? No, a cualquier lado, a donde me lleve. Creo que ahí ves y me animo a decirte, más allá de que me salga bien o mal, digo, tengo ganas de adaptarme a lo que la radio te proponga, la tecnología te proponga o la profesión te proponga, ¿no? Sobre todo más pensándonos en la radio que en el periodismo. Es decir, me animo más por el lado de la radio que por el lado del periodismo. Sony 29, no te puedo creer. Ay, nos tenemos que ir y yo seguía, seguía, seguía. ¿Por qué Sony 29, chicos? Se me hace corto este programa. Bueno, feliz cumpleaños. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. En este, desde la redacción, mostrándonos un poquito más de vos mismo, de Marcelo Siso. Gracias. Gracias por la invitación. Un placer.